Hola, ¿qué colores? ¿Vale? ¿Rono? ¿Ahora? ¿Viene el cat barrio? ¿Vale? ¿Ya? Abre la bonita, es un maldito. No sé qué va a pasar, pero no lo vamos a ver. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Me dio cuenta. No, parque, me mató. Parque, me mató. ¿Qué pasó? Me perdí, profe. ¿Por qué? No me di cuenta. ¿No se dio cuenta? No. ¿Y cómo uno no se da cuenta? A veces como estamos jugando con recursos ilimitados. Él tenía mucho arsenal y me llegó y no me di cuenta. Me puse a atacar y después. ¿Por qué no están atacando? No, parque, pero bueno, no me indico. ¿Por qué? ¿Están atacando o qué? No, no me están atacando, güey. Me cago, parque. Me sonora de mala. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. ¿Cómo va su partida? Bien, pero empezaron a atacar de un momento para otro y finalmente... ¿Cómo le está yendo con los audífonos? ¿Con el audio? Bueno, pues uno como que se concentra más en la cosa. ¿Primera vez que puede decir el audio? No. ¿Qué diferencia hay con jugar sin audio? Pues cuando uno escucha, aunque está más pendiente, se da cuenta más de lo que se ha pasado, no pues por los sonidos y más cosas. Tiene la necesidad de estar ahí mirando, pues está pendiente de más cosas a la vez. ¿Cómo va su partida? Bien. Estoy creando maravillas y ciudades para recolectar plata y estoy creando un ejército. Gracias. 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 Gracias.